When you touch me I die No te lo hago, miiles. Si quieres que te diga incluso gigante. No te lo hago, no te lo hago. ¿Qué tienes que hacer? ¿Viste ahí están como los lugares? La mitad de donde soy yo para bailar. ¡Bailá, guancho! ¡Bailá! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, desaceler! ¡Baila! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!